El Manchester United sigue imparable desde la salida de Cristiano Ronaldo. Tras el Mundial los Diablos Rojos ya suman una racha imparable de 7 victorias consecutivas, tomando en cuenta dos partidos de FA Cup y 5 de la Premier League. Este sábado en el derbi de la ciudad contra el City, el equipo de Ten Hag hizo respetar a localía y a pesar de ir perdiendo en el marcador, con este gol de Grealish para el City lograron darle la vuelta en cuestión de 5 minutos. Eso si, la polémica está servida, el empate del United llega tras una asistencia de Casemiro para Rashford que está en fuera de juego, el delantero no toca el balón pero si interviene en la jugada con la posesión sobre el balón, Bruno Fernández le pide que se la deje y el uso marcó el gol que era anulado por el línea pero que segundos más tarde fue validado por el VAR, una polémica que provocó la bronca de los jugadores del City que reclamaban el fuera de lugar de Rashford. La indignación del City ha provocado que saquen el reglamento en las redes sociales y este es claro, infracción por fuera de juego intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario. 5 minutos más tarde con Garnacho ya en el campo, el argentino lograba dejar solo a Rashford en el centro del área con este pase y el delantero del United que está imparable no perdonó y marcó el gol de la victoria para los Diablos Rojos. El Manchester United está jugando su mejor fútbol desde que llegó Ten Hag al banquillo, ahora mismo están terceros en la tabla a un punto del City que es segundo y el Arsenal este domingo enfrenta al Tottenham y tiene la chance de sacar más diferencia para irse en el liderato.